El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha distanciado de una controversia que repercute también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No quiero que mi reacción afecte a las elecciones de otros países. Sea cual sea el resultado, si gana o pierde, no quiero tratar el asunto. Por este motivo señalé que nadie puede presionarme y nadie lo hará. La Casa Blanca difundió el jueves la transcripción de una llamada telefónica entre Zelensky y Trump. En dicha grabación, el presidente estadounidense le pide a su homólogo ucraniano que investigue a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, principal candidato demócrata para las elecciones estadounidenses de 2020, por sus negocios en Ucrania. La llamada ahora es una prueba del juicio político contra Trump. Por su parte, Zelensky afirma que no se debería haber difundido dicha transcripción y asegura que es solo un ejemplo de las cuestiones que dialoga con los líderes globales. CGTN en español.